Bueno, pues a ver, creo que la primera intervención ha sido de la señora Martínez Granados y bueno, yo le agradezco mucho la consideración que hace de los autónomos como héroes y heroínas, pero le aseguro que es que no queremos serlo, queremos ser trabajadores como los demás con nuestros derechos, ciudadanos de primera, jubilados no pobres, que es lo que somos ahora, capaces de cuidar a nuestros hijos. Es decir, el mito del heroísmo, lo que significa que hay detrás es sacrificio y esclavitud y malas condiciones y nosotros queremos ser ciudadanos como los demás. No somos ni mejores ni peores, eso se lo aseguro. Usted quizás sí lo sea, pero veo que me dice que no, entonces a lo mejor su experiencia es que usted es mejor, pero yo le aseguro que me siento exactamente igual que ustedes o que cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Pero vamos, le agradezco sus palabras. Respecto a las tarifas planas, como ha salido en las distintas intervenciones, ya se lo digo, estamos absolutamente en contra. Es que no puede ser, es que no puede ser que sin analizar si las necesitas o no, resulta que cualquiera pueda no cotizar a la Seguridad Social, porque es que la Seguridad Social es el elemento básico del bienestar y está previsto para cuando las personas lo necesiten y para eso pues ha de dotarse de recursos suficientes. Por tanto, ayudas, bueno, pero es que ni siquiera tarifa plana y el que no pueda cotizar, pues que no cotice una tarifa simbólica, cinco euros, tres, uno, no lo sé, porque habrá mucha gente que desgraciadamente no pueda, que ya no podía, jóvenes, personas que caían en baches, etcétera, etcétera. Pero porque sí, tarifas planas, ¿sabe lo que significa eso? ¿Sabes, señora Martínez Granados, lo que supusieron las políticas de tarifas planas? Pues empobrecimiento del sistema y empobrecimiento y precariedad de las personas que estábamos y estamos acogidas a este régimen. Por tanto, lo que se trata es de cotizar por los ingresos reales. Pues mire usted, si uno no tiene y no puede, pues cotiza menos y según vaya pudiendo, pues cotiza más. Así, efectivamente, como ha dicho la señora Perea, todos estaremos más protegidos, todos, porque el que pague más estará también más protegido y podremos atender las contingencias que, desgraciadamente, la vida trae y que coloca a los ciudadanos y a los autónomos, en este caso, en situación de debilidad. Respecto al ingreso mínimo vital, pues claro que es una enorme medida que yo aprovecho para agradecerles, pero los autónomos no queremos cobrar el ingreso mínimo vital, si es posible. Lo que queremos cobrar son prestaciones. Como consecuencia, lo decía usted de su madre, no recuerdo exactamente, disculpe, si eran 25 o 30 años de trabajo, naturalmente que su madre merece una prestación, no un ingreso mínimo vital. Bueno, bien, pues no la habré entendido, disculpe, pero bien, la medida es buena. Pero, si es que, fíjese, el otro día, no sé si han tenido ocasión de verlo, pero les animo a que lo hagan, salía precisamente una autónoma de temporada, una artesana de Ibiza, y grababa un vídeo sobre esto. Y, además, se lo dirigía a sus señorías y les decía, gracias por lo del ingreso mínimo, pero, por favor, yo lo que quiero es que me dejen, que me dé de alta, que me dejen seguir cotizando estos meses y recibir alguna prestación. Y el ingreso mínimo vital que se lo dejen para otras personas que, por sus circunstancias personales, no han podido cotizar o no pueden incorporarse al mercado laboral. ¿Los préstamos y co? Pues es que yo creo que aquí estamos, todos tenemos la experiencia, ¿no? Todos hemos oído, todos hemos visto. Nosotros abrimos un buzón de denuncias y lo que vemos y lo que sabemos. Han aprovechado para colocar otros instrumentos financieros, han aprovechado para refinanciar a sus buenos clientes. Y, claro, el problema aquí, en mi opinión, es que se les ha dejado demasiada libertad. Ellos pueden decidir cuáles son los criterios de riesgo. Ellos pueden decidir los intereses. Ellos pueden decidirlo todo. Y, además, ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo, porque, fíjese, señora Martínez Granados, resulta que comunican al ICO las operaciones que aprueban, pero no las que deniegan. Es que nos encontramos, supongo que mis compañeros también lo habrán tenido, que vaya más deprisa, ¿no? Le veo una mirada de… Bueno, nos encontramos con que hay un montón de personas a las que ni les contestan. O sea, por tanto, ¿qué soluciones se nos ocurren a nosotros? Y así se lo hemos pedido al Gobierno. Bueno, lamentablemente todavía no se ha producido esta situación. Es que el aval que otorga el Estado sea del 100% para que, por lo menos, no tengan esa excusa del riesgo. Y luego vigilancia. Oiga, tienen que dar cumplido informe de qué aprueban y de qué deniegan. Y a los que denieguen por qué sí y se estén inventando cosas y se estén derivando a la gente, pues a estos se les saca de los acuerdos. Digo yo, ¿no? Me parece que podría haber un mínimo… No lo llamaría yo régimen sancionador, pero consecuencias. Porque, si no, van a seguir haciendo tapón y lo vamos a necesitar. El señor Bell hablaba de las mutuas. Igual yo no me he expresado bien. Las mutuas, es verdad que empezaron poniendo problemas cuando el Gobierno empezó a remitir, el Ministerio de Seguridad Social en este caso, instrucciones fueron agilizando el pago de las prestaciones y lo han venido haciendo ahora ya con cierta normalidad. El problema es que se han ido normalizando poco a poco para pagar, pero han hecho rapidísimamente lo de pedir que lo devuelvan. Y además con unos escritos que a nosotros nos parecen amenazadores. O sea, que les dicen a la gente, asegúrese usted, tache en la casilla tal, que va a poder demostrar fehacientemente. Pero oiga, si soy un trabajador de módulos… Claro, la gente se asusta. Dice, bueno, el otro día un taxista de Barcelona me decía, yo tengo un informe del Ayuntamiento y de la Generalitat, creo, donde dice que la actividad se ha paralizado y que solo hemos podido cumplir un 30%. Claro, pero ya no sé si esto es suficiente o no, porque me dicen fehacientemente. Dice, oiga, por favor, que esta gente, la de gente que ha llamado a los programas de radio, de televisión, que nos llama a las organizaciones. O sea, no deberíamos estar perdiendo ni un minuto en esto. Es una prestación mínima para atender una situación de necesidad, por favor. Por tanto, les decía que las mutuas, pues hombre, algunas mutuas están utilizando unas prácticas persuasivas, desde luego, a nivel maestro, y están generando un cierto estrés, tensión y angustia en personas que no lo merecen. La señora Franco, creo, también le digo un poco lo mismo, lo del heroísmo. No, no. Trabajadores con derechos es lo que queremos ser, trabajadores y trabajadoras. Y luego, la protección, lo hemos repetido todos y lo diremos, tiene que extenderse. Tiene que extenderse también, al igual que se extiende para las empresas, al igual que se extiende para los asalariados, pero, igual que con ellos, a quien lo necesite. Yo creo que es que las políticas tienen que discriminar también y huir un poco de las tarifas planas. Creo que lo de los avales se lo he contestado ya con anterioridad. Sí que hay una cuestión financiera que también se la planteamos a la vicepresidenta económica y que nos gustaría que nos ayudaran en esa dirección, y es la siguiente. Todos los préstamos, instrumentos financieros, leasing, renting, etc., vinculados a la actividad. El objetivo sería que se estableciese una moratoria en el pago de las cuotas que todos los meses, periódicas, se producen, de este tipo de préstamos vinculados a la actividad, pues no sé, hasta donde se extiendan las ayudas, pues es septiembre o es diciembre. Porque ustedes se imaginan, y ahora hablaré de los esquileres, con el que la puede recibir una prestación mínima, pero pagando tu alquiler, porque la mayoría de los autónomos las actividades las desarrollamos en locales alquilados, pagando tu alquiler y pagando, yo qué sé, la maquinaria, el vehículo, el taxi, el camión, la máquina de hacer pasteles, bueno, es que es muy difícil. En este caso el Gobierno no tendría que poner, ni el Estado tendría que poner más dinero, simplemente se retrasaría el cumplimiento, es una moratoria, a la finalización del compromiso bancario. Nos gustaría que lo analizaran y que lo valorasen, y si lo ven adecuado, pues por favor que nos apoyaran en esa dirección. Bueno, las políticas de género, tenemos ya experiencia de cuáles son las políticas que funcionan, que desgraciadamente no son más que las de discriminación positiva, desde luego una protección social suficiente. Yo le digo, yo, y no, en fin, mi vida es muy aburrida, pero lo voy a volver a decir, yo no pude tener descanso de maternidad con ninguno de mis tres hijos, con ninguno. Eso ha ido mejorando, pero no lo suficiente. Si eres un profesional que tienes algunos, alguna de sus señorías es abogado como yo y sabe lo que es tener que ir a juicio, tener que atender a los clientes, tener y tener y tener y tener, es necesario garantizar mínimamente que eso se pueda paralizar. Prioridad, ya voy terminando, prioridad en la contratación pública, etcétera, en los consejos de administración, en las empresas. Toda esta situación, las políticas de género las conocemos y solo se trata de ponerse a ello, analizar el colectivo y establecer un plan de ingreso y de desarrollo de las trabajadoras autónomas. Porque estaba pensando ahora que supongo que lo conocen, habrán visto las cifras de ERTE y son, aunque las mujeres estamos por debajo en el empleo todavía, con respecto a los hombres, las que más hemos ido a ERTE somos nosotras y las que menos nos hemos incorporado a la incorporación somos nosotras. El siguiente salto en esto es el trabajo autónomo. Si no tienen preparación, si no tienen financiación y si no saben lo que van a hacer, lo siguiente de lo siguiente es la ruina. Entonces, por favor, les rogaría que pusiéramos los ojos en esto. Y el reta, claro, el reta es que tiene que cambiar, si es que no encaja ni en la Constitución, ni en los sistemas de nuestro entorno de protección social, ni siquiera en el sentido común de que cada uno elija lo que quiera cotizar, que pueda cotizar lo mismo la señora Botín que yo, pues naturalmente, o que un raider, pues naturalmente esto es una anomalía democrática. El señor Espinosa de los Monteros, creo recordar que ha hablado de la segunda oportunidad. Les agradeceríamos mucho que reflexionaran sobre esto, porque la ley de segunda oportunidad que se aprobó no ha llegado a tener el efecto deseado a nuestro juicio por dos razones. Porque no se ha comprometido Hacienda y Seguridad Social. Ustedes saben bien que los principales, en muchas ocasiones, los principales acreedores de los autónomos son Hacienda y Seguridad Social, que además no paran, porque todavía con un banco puedes transaccionar, puedes no sé qué, renegociar, pero Hacienda, cuando va por ti, no lo quiero expresar así, pero cuando se inicia el procedimiento de recaudación ejecutiva, pues esto ya suele terminar muy mal. Yo creo que debemos, además no estamos inventando la Coca-Cola, tenemos el modelo francés, hay muchos modelos que permiten, lo que usted decía, que tener deudas y que tu actividad vaya mal no puede ser la muerte civil, y en este país efectivamente lo es. Los préstamos, el arrendamiento. Lo de los arrendamientos, lo de los préstamos, yo creo que ya se lo he comentado, lo de los arrendamientos de verdad, es que no está funcionando, no está funcionando porque la filosofía de las medidas que se han establecido es el acuerdo entre las partes, y a veces se produce y a veces no, y no se está produciendo mucho, sobre todo en el caso de los grandes tenedores. Deberíamos buscar una solución parecida a los arrendamientos de locales de vivienda y obligarles automáticamente a que elijan o entre una reducción o en una moratoria, en un aplazamiento, pero de cierta entidad, para poder ir asumiendo esta situación. Y en el caso de los pequeños tenedores, que también son personas que pueden estar viviendo de esto, es importante las ayudas directas, también como en el caso de la vivienda, pues desde préstamos ICO hasta que las administraciones vuelquen ahí una cierta cantidad para hacerlo posible, a quien lo necesite, por supuesto, esto no es, habrá actividades que hayan ido bien y, por tanto, no lo necesitan. Preguntaba usted por el impacto fiscal. Aquí, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Si se prevé una reforma fiscal que consiste en lo que le decía yo antes, que no pague lo mismo un taxista que Uber y que no pague lo mismo un comerciante que Amazon, en España me refiero, pues naturalmente que necesitamos una... Y si eso es un palo, tiene que ser, tiene que ser, pero tiene que ser un palo para quien lo pueda llevar a efecto, ¿no? No para las pequeñas empresas, no para los autónomos, no para los trabajadores, sino para quien en todos estos momentos está haciendo su agosto, que lo sabemos, y además con políticas de tierra quemada, que cuando les parezca se irán de aquí y dejarán deudas con la seguridad social. Bueno, tenemos aquí los ejemplos de los que todos conocemos de estas últimas semanas, de Nissan, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que intentar evitar. El señor Cháenz Salgado, usted hablaba... Lamento no compartir la posición sobre la reforma laboral. No sé qué estudios ha visto usted, pero si nos referimos a aquella reforma que dijo el ministro entonces muy dura, durísima en el Eurogrupo, pues fue muy dura, durísima para los trabajadores. Y si es posible esta vez, vamos a intentar que los trabajadores pasen y pasemos este trago en las mejores condiciones de dignidad, sin precarizar el mercado laboral, sin abaratar el despido, sin convertir esto en un erario de regulación y de temporalidad, que se va a convertir en endémica si no la cambiamos cuanto antes. Yo abogo porque el cambio, la derogación de la reforma laboral, sea cuanto antes construyendo un modelo social que trataba de explicarle anteriormente, que fuera protector de todos los trabajadores, incluidos de nosotros, si puede ser. La ayuda alquiler ya se lo he dicho. La prestación ha preguntado reflexiones generales. Por ejemplo, sobre la prestación por cese de actividad, es obvio que ha funcionado. Es obvio también que no ha considerado todos los supuestos. Es obvio también que estamos en una situación de pandemia. O sea, que las cosas pueden salir mal y se deben rectificar. Se deben rectificar lo que decíamos con los autónomos de temporada. Se debe rectificar la prestación del mes de marzo. Se debe rectificar. Fíjense ustedes, yo no había caído, pero el otro día el Consejo de Colegios de Agentes Comerciales me llamó y me contó que, claro, que ellos no pueden acceder a la prestación porque ellos facturan trimestralmente. Entonces, en marzo resulta que han cobrado las facturaciones de diciembre a la sazón Navidad, con lo cual ninguno ha podido cobrar ni en marzo ni en abril. Bueno, pues habrá que contemplar estos colectivos porque habrá agentes comerciales que hayan podido funcionar. Por ejemplo, los sanitarios, esto lo decían, pues ha habido agentes comerciales que sí, que han seguido funcionando. Pero ha habido otros, ya se imaginan ustedes, que no. Ya, sí, que… Vale, vale, vale. La confianza. Yo creo, señorías, que aunque nos separen posiciones y determinadas maneras de ver el mundo, pues la confianza la tenemos que recuperar, la tenemos que tener no solo en el Gobierno, sino también en ustedes. Nosotros queremos su compromiso, queremos creer en el resto de los actores. También les ruego que crean en nosotros, porque vamos a seguir trabajando, que crean en las propuestas que les hacemos, que no son de contenido político, sino son exclusivamente de contenido social, para intentar mejorar las condiciones de nuestra gente y del resto de la sociedad. Nosotros, yo personalmente, como representante del colectivo, les aseguro que tenemos plena confianza en ustedes y que estoy segura de que van a hacer lo mejor posible para que salgamos adelante. Y, finalmente, la señora Perea, pues sí, claro que se ha establecido un escudo social muy importante, claro que sí, y que hay que intentar seguir manteniendo y que hay que intentar, pues eso, lo que hablábamos antes, recoger lo del 2008, la experiencia para mantenerlos en una posición que sea de sostenimiento de rentas, de sostenimiento de empresas, de empleo, de autoempleo. Hay que seguir por esta línea, dialogando, viendo los errores, avanzando en esta dirección. Y, bueno, pues sí, que seguiremos aquí, en el seno del diálogo social. Es verdad, decía el señor Echaniz, para que vea que no todos estamos en desacuerdo, que cómo veíamos lo de acostarnos leyendo el BOE, pues mal, claro, mal. Pero me imagino que los que lo estaban redactando estaban peor. Y los que lo estaban negociando, que en muchos casos serían ustedes también. O sea, que son momentos, bueno, pues usted no, mal hizo, mal hizo, mal hizo. Bueno, pues mal hicieron, quien fuera, no es cuestión. Además, yo no creo en la culpa, o sea, que... Pero en el arrepentimiento, si fíjese usted, señor Echaniz, creo en el arrepentimiento. Bueno, dicho esto, que sí, claro, si es que estamos en una situación muy complicada. Yo recuerdo que esa noche del BOE, además, tenía un programa de televisión, concretamente en la 1, a las 9 de la mañana, y me quería morir, porque además se entendía poco, o por lo menos yo lo entendía poco. Pero, insisto, me imagino que quien lo redactó lo pasó peor. Y, por tanto, pues todos hicimos, todos tenemos que hacer en este contexto, y ahora sí que termino, lo mejor que podamos, dar lo mejor de nosotros mismos. Y, bueno, muchísimas gracias de verdad por todas sus preguntas y por escucharme con esta paciencia del presidente sobre todas las cosas. No, 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 está muy bien. Gracias. Muchas gracias, señora Landauro, señora Borro.